Un nuevo hecho de violencia enluta a la familia de la madre buscadora Lorenza Cano, quien está cerca de cumplir dos meses desaparecida mientras buscaba a sus seres queridos desaparecidos, mientras hacía lo que el Estado mexicano y sus instituciones no son capaces de hacer. A 59 días de la desaparición de la madre buscadora Lorenza Cano Flores, uno de sus familiares se une a la lista de seres queridos de la activista de 55 años que han sido asesinados o desaparecidos. El pasado 11 de marzo la víctima fue su yerno, Jesús Donaldo Macías. Dos hombres armados le dispararon desde una motocicleta en Salamanca, Guanajuato. El 17 de agosto de 2018 su hermano José Francisco Cano Flores desapareció y desde ese entonces Lorenza se unió al colectivo Salamanca Unidos buscando desaparecidos. Cinco años y cinco meses después, hombres armados entraron a su domicilio. Ubicado en la colonia Ampliación El Cerrito en Salamanca y asesinaron a su esposo Miguel de 54 años y a su hijo Miguel Ángel Cano de 24. A ella se la llevaron y desde entonces no se sabe nada cerca de su paradero. Su yerno Jesús Donaldo Macías perdió la vida a solo 600 metros de donde la activista desapareció y donde murieron su marido y su hijo. Ante estas agresiones, el colectivo pide que se proteja a la familia, incluyendo a su hija Laura, y asegura que la búsqueda de Lorenza y los desaparecidos continuará a pesar del miedo. Pedir, implorar por la vida de una madre buscadora, Lorenza Cano, de Guanajuato. Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida, que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. Como hay miles de madres que luchamos incansablemente por ellas, aún poniéndonos en riesgo. Para DPC, Ángel Carranza.